Almirante Brown, Laferrer, los relatos de Matías Palacios. Esta es la cancha Almirante Brown para jugar este clásico. Así va el equipo de Mario Finaroli, con Serra García, Zabaleta del Castillo y Montiquín, Navarro, Tríbulo, Ojeda, Aranda, Bruno Calabria y Miguel Coronel. Está también en la cancha Laferrer, el equipo que le hace de local aquí en Platense, que forma con estos 11, Gera Mono, Andrés Verón, Pablo Nieva, Cafferati, Raúl Nieva, Adam Molina, Cáceres, Ledema, Blanco, Zascardo y Ruffini. El director técnico es Sergio Quiroga. Dio la orden Rafa, ya juega en el clásico Laferrer y Almirante Brown. Pelotazo largo de Pablo Nieva, a buscándola Jorge Blanco. De cabeza rechazando Montiquín. La pelota la tiene por la acogida. Al piso iba Raúl Nieva, metía Navarro. Le queda Cáceres. Esta es Adán Molina. Pelota de Blanco, infracción. Cometida por Montiquín, tiro libre para Laferrer. Le queda la pelota de Adán Molina. La tiene Blanco. En cara Blanco, pasa Blanco, se quedó Montiquín. Va Blanco, pega el arco, Blanco, al arco, Blanco. Rebote justo en el castillo. Le queda Ledema. Bajo Ledema le pegó. Travesaño, gol de Blanco, no. Cerra justo salvando a Almirante Brown. Gran remate de Ledema. No pudo aprovechar el rebote Blanco. En cuatro minutos. Gran llegada para Laferrer. De cabeza sacando Tríbulo. Intentaba Aranda. La llegaba a peinar. No podía. Coronel anticipaba. A Verón le queda justo a Navarro. Navarro con Calabri. Calabri abriendo allá para el polaco. Ojeda que se mete. Le pega el polaco. Llamono. Pegándole el manotazo. Sacándola al córner. Otra gran llegada en el partido. Esta vez de Almirante. Vendrá el tiro de esquina. Le va a pegar Pablo Aranda. Se mueve Zabaleta. Viene el centro. Sale Llamono. Va Zabaleta. Apenas arriba del travesaño. Nuevamente. Se ha salvado Laferrer. Me gusta el partido. Está muy bueno realmente. Levanta la mano solo por acá Montiquín. Va a buscarla igualmente. Aranda gana. Aranda sin falta. Dice Rafa. Espera. Coronel viene el centro para Calabria. Le queda Montiquín. Puede estar. A ver Montiquín. Picarle de zurda. No se acomoda para la derecha. Le pegó Montiquín. Cerca del palo izquierdo de Llamono. Volvió a llegar Almirante. Zabaleta. No lo pudieron ganar nunca Zabaleta. Por ahora. El peli largo saca todo. Adán Molina pasaba de largo Montiquín. Se viene Lafe. La pelota va para Blanco. Corre del castillo. Sigue Blanco. Llega hasta el fondo. Que bien que pasó. Es el gol de Rufini. Agaló. Viene el centro para Molina. Que define muy mal. Muy bien lo de Blanco. Muy flojo lo de Molina en la definición. Saca de meta para Almirante. La saca Palo Nieva. Le queda Aranda. Levanta la cabeza Aranda. Lo ve a del castillo. La llega a peinar Ojeda. Abajo del castillo. Le queda Calabria. Está el gol de Calabria. Está por Llamono. No puede Calabria nuevamente. Mete Ojeda. La saca Palo Nieva. Insiste Almirante. La levanta del castillo. Va a buscar la Zabaleta. De Chilera. Aranda. Y casi, casi. Al lado del palo derecho de Yeramono. Dos grandes chances. Estuvo Almirante. De ponerse arriba en el clásico. Lateral que va a ser Raúl Nieva. Vendrá al área. La levanta Nieva nomás. Va a buscarla. Cáceres. Blanco. Cerca. Apenas afuera. El remate de Jorge Blanco. Arriba con todo. Tríbulo metiendo ante Cáceres. Se pasaba Cáceres. Se viene Tríbulo. A ver. Buena pelota para Calabria. Está primero. Lo grito. Lo grito. Lo grito. Calabria. Increíble lo que se acaba de perder Bruno Calabria. No grito nada. Esto sigue cero a cero. La domina Pablo Aranda. Que la levanta de zurda para Calabria. Se viene Bruno por izquierda. Ahí está Calabria. Le quiere tirar otro caño. Verón no. Enganchó muy bien. Calabria se mete el área. A ver Calabria. Al arco. Yeramono. Justo atrapando. Muy bien el arquero. Gran primer tiempo de Yeramono. El tiro libre lo va a hacer Aranda. Esta Zabaleta que cabecea bien. También busca Coronel. Se acomoda del castillo. Almirante Brown quiere. El primero de la tarde. Quiere abrir la cuenta en este clásico. Viene el centro de Aranda. No pudo Coronel. Se lo ha perdido Almirante Brown. Por poco no la pudo empujar. Miguel Coronel. La tiene que hacer por la acogida. Aranda. Marcaba Caferata. Intenta jugar justo bien con Ojeda. Mete el centro. Se pasaba Coronel. Igual insiste. La pide Tríbulo para apoyarse. Bien Coronel enganchando. Y va hacia afuera. Se viene Coronel. Saque de meta. No. Corner. Dice el árbitro. Para mí rebotó en Coronel. Pero para Rafa que está más cerca. Dion Verón. Tiro de esquina para Almirante Brown. Como siempre Zabaleta por el segundo palo. Vendrá al centro de Pablo Aranda. Viene nomás. Viene al centro. Sale. Lleramono con los puños. Y rechaza. Buscaba a Blanco. Anticipaba a Tríbulo. Le queda a Calabria. Atención. Calabria que se mete. Calabria de derecho. Y lo grito Calabria. Otra vez se lo acaba de perder. Bruno Calabria. Nuevamente le erra el arco Calabria. Y se ha salvado la forrar. Aranda que despejaba. Calabria que busca. Metiendo ante Nieva. ¿Llega Calabria? Sí llega Calabria. Ahí está. Pero la dejaba correr para que sea lateral. Dio la idea de ventaja al árbitro. Pese a la mano de Nieva. Busca Ojeda. Le queda el polaco. Se la baja Ojeda. Ahora Calabria. Calabria y el centro para Coronel. Libre por atrás. Navarro. 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 Pegar al Navarro. Duda Navarro. Ver qué hace Navarro. Penal. No. El árbitro dice que no. Pero. No lo tocó Verón. ¿Acaso? Pareció que sí. Navarro igual no protestó nada. Se levanta la gente de la Ferrer. Que no para de alentar. Grite también los del Mirante. El centro que cae sobre el área. Va a buscarla. No. No va Ruffini. De cabeza. Despeja. Triburo. Le queda blanco. Blanco al arco. No blanco. Con Edema. Edema con blanco. Quiere pasar. Le queda Ruffini. Está el grito Ruffini. ¡Ah! No pegó en el palo. Ay, me animé a gritarlo antes. Porque la ve adentro. Pegó en el palo. No lo puedo creer. Insiste el Afe. Le centro de Edema. Al área para blanco. La saca Zabaleta. No puede Nieva. Si puede Cáceres. Vuelve al ataque el equipo de Quiroga. La tiene Molina. Se manda Molina. Falta de Calabria o no. Despeja García. Corre palo Nieva. Lateral. Para el Afe. Cómo la entreza de Ruffini. Increíble. La tiene Walter Gómez. Es el reemplazante de Montiquín que salió ilusionado. La primera parte la tiene Calabria. Ahora enganchase dentro. Se viene Calabria. Centro al área. La sacan y iba a la puerta. Busca Coronel. Que volvía del offside. Cabezazo de Ojeda. Pega en el palo. Y no se mete. La pelota sale. Ojeda cabeceó para ver qué pasaba. Casi se le mete a Geramón. Increíble. Y no entró de milagro. Se ha salvado la Ferrer. Buscará Walter Gómez. Le queda ahora Calabria. La abre para Aranda. Que está habilitado. Seguro en línea. La tiene Aranda. Levanta el centro. Rebota la pelota en el Chama Gómez. Otro centro de Aranda. La área para Ojeda. De pique al suelo. La pelota parecía que se metía. Pegada al palo izquierdo de Geramón. O sea, ha vuelto a salvarla. Ferrer es más almirante ahora. Mucho más. Corre Bogado. Por adentro. Rearte. A ver qué hace Bogado. Quiere traerle un caño a Zabaleta. Impasable Zabaleta hoy. La gana Zabaleta. Quería sacarla a Tríbulo. Le queda acá. Se le juega bien con Ledesma. Se viene el Afe. A ver. Apure el Afe. Viene Ledesma. ¡Larco! No. Lo gritaron, pero no. No fue. Apenas arriba. Muy cerca el Afe con este remate de Ledesma. Por muy poco no entró. Blanco. Bogado, infracción de García. Y se ha terminado esto en un partido entretenido, con muchas llegadas. Y por esas cosas no hubo goles. Han empatado en el Clásico. La Ferrer y Almirante Brown. 0 a 0. ¿Te vas conforme con el empate o querías más? Y era partido para que la gente se festeje. Pero bueno, nosotros necesitamos sumar. Y creo que por la magnitud del partido. Ellos juegan muy bien. Tuvimos los dos, creo que, situaciones de gol. Para mi criterio, salió un lindo partido. Creo que el empate fue lo más justo.